La diferencia entre enamorar y fascinar, en el fondo yo creo que es lo mismo, solamente que al enamorar estamos incluyendo este ingrediente de amor, es un ingrediente valiosísimo la verdad, no es lo mismo enamorar que fascinar, pero fascinar es algo que nos gustaría hacer, es una de estas cualidades que desde luego a todos nos gustaría poseer porque cuando fascinas, tienes al otro lado, al que está enfrente, siempre de tu parte, porque al fascinarlo le estás infundiendo confianza, fe en ti, fe en uno, en el que está hablando, en el fascinador y esa fe y esa confianza es la que permite establecer relaciones sólidas en todo sentido, social, profesional o de negocios. Si no nos fascina a alguien, es difícil que hablemos una súper amistad con esa persona. Por eso creo que el asunto de la fascinación es algo que podemos revisar y analizar. Escribí algo que estuve por aquí investigando acerca del tema, porque si es interesante para todos, miren, las emociones son contagiosas, toda emoción es contagiosa, porque existe en nuestros cerebros un mecanismo operado a través de unas neuronas llamadas neuronas espejo, que hacen que nos veamos en los pies del otro, que lo que está sintiendo el otro lo vamos a sentir también nosotros, porque así es como operan las neuronas espejo y así es como opera el contagio, porque fíjese usted cómo las emociones sí son contagiosas y no solamente de persona a persona. Mire, si usted escucha una melodía, lo mismo cantada que interpretada instrumentalmente, si lee usted un artículo o una nota periodística o una novela, si ve usted una película, usted va a sentir las emociones que se están transmitiendo como mensaje. Porque no me diga que una película de un humor no le hace reír, o que una película dramática no le hace sentir tristeza e incluso hasta llorar. ¿Por qué? Porque son sentimientos, son emociones que se contagian. Las emociones son contagiosas y eso nos permite de alguna manera manejar nuestras emociones. No para manipular a otros, porque eso no sería lo correcto y no es la intención de esta conversación. Obviamente, la manipulación existe, es un instrumento que de alguna manera puede ser válido, de alguna manera puede ser útil, pero no siempre es un instrumento honesto. ¿Por qué? Pues porque Jika era un manipulador. ¿Me explico? Entonces no puede uno pensar que la manipulación es siempre algo genuinamente bueno. Tampoco es algo genuinamente malo, pero nosotros no queremos hablar de manipulación. Yo no quiero hablar de manipulación. Quiero hablar de contagiar emociones positivas, o las emociones que yo no quiera, pero de una manera clara, de una manera que queramos que se entienda lo que estamos haciendo que sientan los demás. Con esto, obviamente, la personalidad cuenta muchísimo. La personalidad y sobre todo el estilo, porque una de las primeras formas en las que se ejerce cierta fascinación en los demás es a través del estilo personal. Y el estilo personal es, como lo hemos dicho y que lo vamos a repetir siempre, tiene como fundamento la buena educación. La forma en que tratamos a los demás es lo que verdaderamente nos define ante los ojos de otros. Nuestra personalidad y nuestro estilo entonces tienen que ser basados en la buena educación y, desde luego, en la pulcritud de la vestimenta, en la pulcritud del lenguaje, en la claridad de los pensamientos. Todo eso es estilo. Y el estilo es algo que tenemos que cuidar para poder transmitir emociones, para poder contagiar y para poder ejercer cierto grado de fascinación en los demás, para que los demás estén siempre con nosotros, estén de nuestro lado y obtengamos de ellos su cooperación en lo que pretendemos hacer. Porque de eso, finalmente, pues se trata la fascinación, de obtener el apoyo, la confianza, la fe de los demás en lo mismo. Despertar emociones hace que se enganchen con nosotros. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Porque si despertamos emociones negativas, se van a enganchar con nuestras emociones negativas y no creo que queramos eso. Si mire, las frustraciones y las tristezas de uno, es uno mismo que debe resolverlas y trabajarlas, ya sea con uno mismo o mediante una ayuda profesional de un médico psiquiatra o de un licenciado en psicología. Pero no tenemos por qué estar compartiéndolas ni transmitiéndolas a los demás. Porque son cosas nuestras. Esas son cosas íntimas y que no me parece bien que estemos transmitiendo nuestras tristezas y frustraciones con los demás. A menos que tengamos una amistad tan, tan, tan íntima, tan estrecha con alguien que nos permita compartir recíprocamente, ojo, recíprocamente, ese tipo de emociones de frustración y tristeza. Porque no es lo más padre para transmitir y compartir con los demás. Por eso es que uno debe trabajarlas para uno mismo. Y además trabajarlas y disolverlas. Y cambiarlas por otras. Porque uno no puede vivir sumergido en las frustraciones y las tristezas. Y eso sí, es algo que tenemos que aprender a hacer y a luchar. A limpiarnos, a deshacernos de las tristezas. A pulir nuestras emociones, nuestro espíritu y sobre todo nuestros pensamientos. Porque ya está en la base de todo. Y el esto de fascinar, como ya dije, es a partir de la buena educación. Hay que ser amables con todo el mundo. Pero en esto de ser amables interviene un ingrediente muy, a veces muy escaso, que es la sinceridad. Perdón. No se puede ser amable sin este ingrediente de sinceridad. No se puede fingir que uno es amable. No se puede impostar la amabilidad. La amabilidad tiene que ser algo verdaderamente genuino. Verdaderamente que salga del corazón. Por eso se dice sinceridad. Siné con cuore corazón. Con el corazón. Es como se es amable. No solamente impostado. No solamente porque uno así aprendió a comportarse con los demás. Tiene uno que ser amable porque así es como uno quiere ser. Y así es como uno quiere transmitirlo. Y así es que eso es algo que uno quiere dar a los demás. Ese tono de amabilidad en todas las cosas. Para eso siempre hay que ser la versión mejor de uno mismo. Y hay que trabajar en esta versión de uno mismo. La mejor versión de uno mismo es justamente esa. Una versión amable. Una versión sinceramente amable. Que pueda por lo menos servir para ejercer este grado de fascinación o enamoramiento. Que como les digo entre fascinar y enamorar. La diferencia no es más que el ingrediente importante. El ingrediente del amor. Pero fascinar es lo mismo que enamorar en el fondo. Y eso es algo que me gustaría que todos aprendiéramos a hacer. Y que todos tuviéramos como una cualidad inherente a nuestras personalidades. Ese es el tema de hoy. A discutir, a platicar, a conversar, a cuestionar. Y obviamente yo estoy dispuesto a responder todas sus preguntas, dudas y cuestionamientos. Y les traigo una anécdota. Bueno, miren, de ser Winston Churchill se cuentan muchas cosas. Algunas yo creo que sí son ciertas. Otras quién sabe. Pero no dejan de ser fascinantes. Hablando de fascinación. No dejan de ser fascinantes. Miren, cuando Winston Churchill era un niño pequeño de seis años. Nadando en la albeca de su casa. Recuerden que Winston Churchill era un hombre de la nobleza. Era un hombre rico. Tenía una alberca en su casa y estaba nadando. Y de repente se sumergió. Y empezó a ahogarse. El jardinero lo vio. O sea, se sumergió. Se aventó a la alberca. Lo sacó. Le dio respiración artificial. Lo sacudió. Y lo trajo de vuelta al estado de conciencia. Porque ya había perdido la conciencia. Estaba desmayado. Lo llevó al interior de la casa. Y su padre le quedó infinitamente agradecido. Y conmovido. Porque le salvó la vida a su hijo Winston. Y le dijo el padre al jardinero. Quiero que me diga qué puedo hacer con usted. Porque usted salvó la vida de mi hijo. Y es algo que no tiene precio. Dígame qué quiere que haga para usted. ¿Qué necesita? Dice, mire. Si usted debería hacer algo por mí. Páganle una buena educación a mi hijo. Páganle una educación buena. En una buena escuela. Y en una buena universidad. Mi hijo es de la edad del suyo. Y eso es lo que pudo usted hacer por mí. Y dicho y hecho. Así fue. Pagó la educación del niño. Del hijo del jardinero. El hijo del jardinero se llamaba Víctor. Pasaron los años. Ya sé, Winston Churchill era un hombre reconocido en la política. Y era un militar reconocido. Y al regresar de una de las múltiples batallas que libró en su vida. Regresó enfermo con herida. Regresó enfermo y con una infección severa. Que estaba a punto de invadir sus pulmones. Con lo cual habría difícilmente librado la enfermedad. Se habría muerto. No sabían qué hacer los médicos. Y recurrieron a un médico farmacólogo que estaba en el hospital. Ese médico farmacólogo era el inventor de la penicilina. El descubridor de la penicilina. El creador de la penicilina. Se la aplicó a Sir Winston Churchill. Y lo salvó. Pero resulta que ese médico farmacólogo era ni más ni menos que Víctor Fleming. Hijo del jardinero. El joven al quien el padre de Winston Churchill había pagado la educación. De manera que Winston Churchill fue salvado dos veces la vida. Una vez por el padre. Y otra vez por el hijo. Que era Víctor Fleming. Esa es la anécdota de hoy. Espero que les guste. No me crean a pie juntillas. Yo tampoco estoy muy seguro de que sea verdad. Pero puedes ser la leyenda. Y yo creo que mucha gente crece como leyenda. Y Winston Churchill la verdad se convirtió en leyenda. Que tengan una excelente semana. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y compartir con ustedes este tipo de charlas. Aunque no sean presenciales. Aunque no sean cara a cara. Porque créanme. El contacto con la gente. Es demasiado importante. Para nosotros los humanos. Que les vaya muy bien.